Hola amigos, ¿cómo están? Yo súper bien, preparadísima para ofrecerles mucha música, como todos los sábados, aquí por Red Guaraní, el canal de aire oficial del rock. Hoy tenemos un abanico de géneros musicales para compartir con todos ustedes, como para que tengan una idea, nada más les cuento que escucharemos desde el Guaraní Metal hasta el Garage Rock. Así que prepárense, que ya empieza Anchor TV. Las bandas nacionales Gaya y Siamoniente vienen de sendos estrenos y nos hablan más sobre sus nuevos videoclips. El cantante del grupo de covers The Kills anuncia el lanzamiento de un disco con temas propios, mientras la agrupación Ovejas Negras nos abriga el estilo del rock alternativo. Cantaremos en Guaraní con los músicos de War Metal Blasphemer durante el lanzamiento de su disco Arasunu y también surfearemos con los chicos de Ix en un viaje psicobélico. Además hablamos de música con el bajista y conductor de radio, Sargus Pérez, quien junto a Criscia prepara el esperado retorno a los escenarios. En primer lugar escucharemos a una banda nacional que se especializa en hacer covers de clásicos inmortales. Estoy hablando de The Kills. Felipe García estuvo conversando con el vocalista César González, quien comentó entre otras cosas que están preparando un disco con temas propios. Así que a estar atentos. Ellos tocaron en un pub alemán que acaba de abrir sus puertas en el microcentro de Asunción llamado Di Mancha. Buenas noches, nos encontramos aquí con César, el vocalista de The Kills. ¿Cómo estamos César? ¿Cómo estás Felipe? Bueno, saludos a la gente de Encore. Gracias por la entrevista. Bueno, contanos César, ¿hace cuántos años ya están con The Kills? Bueno, con The Kills estamos hace ocho años. Creo que es mucho tiempo ya para una banda con los mismos integrantes. Somos los mismos, un poco más viejos y un poco más gordos, pero hace ocho años que estamos juntos. Bien, queremos demostrar justamente con unos cinco temas propios que estamos haciendo que ya están masterizados, que ya se lanzarían dentro de poco ya en lo que es la parte de redes, que sería Spotify y muchos otros lugares donde uno puede descargar. Y queremos con eso demostrar para ver qué es lo que aprendimos en todo este tiempo de carrera. Nos estás contando entonces que se están lanzando un proyecto de tener temas propios. Contanos un poquito más sobre eso. Así mismo. Lo que pasa es que en realidad nosotros siempre quisimos hacer eso, pero tenemos estilos diferentes con el grupo, la verdad. Nuestro tecladista que es Cristian Mesa es muy jazzista. Guille, nuestro guitarrista, es muy fin Floyd, o sea, él es Floydiano. Y nuestro baterista es hard rockero. Yo soy tipo el comodín, así que le gustan más o menos todos los estilos. Entonces, primero tratamos de fabricar eso. Nos tomó la verdad que mucho tiempo. Yo creo que este proyecto viene ya hace cuatro años. Y ahora sí, salió una mezcla de un rock bien ochentoso, bien escuchable, bien agradable para el oído. Y los cinco temas en inglés. Que eso hay que destacar. El centro tuvo, digamos, que su siesta, por decirlo así, porque durmió mucho tiempo. Saúl puede decir inclusive también que el centro era una de las atracciones en los 90, por decirlo así. El famoso Vamos a Palmear, por ejemplo, era un clásico. Y a la noche, por ejemplo, era el paseo en familia, con amigos y todo eso. Y ahora yo creo que se está recuperando. Es muy bueno eso, la verdad. Porque el centro es el centro de Asunción. Y bueno, mucho besito y vamos por la más. Gracias Felipe. Bueno, un saludo a Isabel que está acá en la cámara, a la gente de Encore. Buena onda. Rock and Roll. Empecemos primero, sobre todo, con el nombre, porque ya tapé de practicar, ya practicé un poquitito y no me sale todavía. ¿Podemos decir cómo se dice el nombre? Die Mannschaft. Die Mannschaft que significa el equipo. Así le llama a la gente alemana a su selección de fútbol. Así como nosotros le llamamos a la Virroja, la nuestra, ellos le llaman Die Mannschaft a la de ellos. Con la diferencia que ellos ganaron cuatro veces el campeonato mundial y nosotros llegamos ya a una cuarta de final, por lo menos. ¿Este nombre tiene, la esencia del nombre tiene que ver con el bar? Sí, o sea, mi familia es de origen alemán. Yo soy más paraguayo que la mandioca, pero me crecí toda mi vida en una cultura alemana, ¿verdad? En mi casa, me gusta la cerveza, fui alemanista por mi papá. Entonces, bueno, decidí, ¿verdad? Honrar un poco a mi familia y como me gusta mucho la cultura de ellos, sobre todo la cerveza. Siempre fue una idea que comentando así con amigos, justamente con Guido, ¿verdad? Que es la verdad, manager acá del bar también hablando. Parecía una buena idea, pero es difícil plasmar una buena idea. Entonces, gracias a Dios, pudimos plasmar, las marcas se prendieron, justamente como Paulana, que se pronuncia Paulaner, todo dice, pero se pronuncia Paulana en alemán. Paulana. Aprendimos algo nuevo. Aprendieron algo nuevo también, porque todo el mundo dice, una Paulaner, acá la vamos a corregir, una Paulana. Y bueno, y surgió toda esta idea que nos pareció también muy original, ya que en el centro, si bien hay muchos bares y están flotando, son con una temática británica como Britania, y mucha irlandesa, está Shamrock, y después hay otro que tiene su propia identidad. Entonces, yo pensé que era una buena idea hacer un bar alemán, ya que es la cultura. O sea, uno que empezó, lo que al Paraguay más le gusta, que es la cerveza, y también le gusta mucho el fútbol, que son campeones mundiales. ¿Qué expectativas tenemos para el bar Diego? Bueno, como ven, nosotros, si podés venir al bar y sentirte en Alemania, están refocados en cuadros, en estatuas, tenemos un beer garden que está lleno, ahora que todo el mundo quiere estar ahí, ¿verdad? Tenemos picadas con nombres de selecciones, tragos con nombres de ciudades, tenemos más de 50 variedades de cervezas, entre nacionales, internacionales y artesanales también. Muy bien, o sea que vos, 20 clases alemanas, o sea que vos venís acá y, bueno, decir qué es lo que le gusta a los alemanes, es tomar cerveza, ¿verdad? Entonces acá podés venir y tomar en manija. Acá en el bar se va a respetar la música rock, pero el rock sobre todo, ya vienen a ser Oasis, YouTube, The Cure, toda la onda, lo del centro, digamos. ¡Suscríbete al canal! Una noche fría nos toca aquí en Rockero con Pueblo y Nocturno este sábado otoñal, pero prácticamente estas bajas temperaturas no las vamos a sentir porque vamos a estar cobijados por la lana musical que trae Ovejas Negras el día de hoy. Y contame un poco, Sebas, ¿qué es lo que tiene Ovejas Negras para ofrecer ya el día de hoy? Y Ovejas Negras tiene rock and roll para ofrecer un sonido fresco y cálido a la vez, distinto a todo lo que hacen los demás. Y estamos aportando nuestro grano de arena al rock nacional. Y en el pasado veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para... Oh, ¡apala! Esparco en reacción con la fuerza del ocaso Y amedralladora está llena de magia Pero soy solo un hombre más Pensado de correr en la dirección contraria Sin podio de llegada y tu amor me corta la cara Y sabes donde ir A veces crees que sabes pero no sabes nada Y siempre hablas de mal Ahora hablamos un poco sobre este nuevo disco que va a estar saliendo Como se va a llamar, cuanto traga va a tener Lo hicieron 100% aquí en Paraguay o también lo hicieron en Argentina Y el disco va a contar con 12 o 13 canciones El nombre todavía estamos debatiendo sobre que nombre le vamos a poner Pero lo grabamos en la Costa Producciones acá en Zafonia Y la verdad que estamos ansiosos porque es el primer disco El disco debut digamos de la banda Y si en realidad tenemos 4 cortes lanzados Digamos como demo en plataformas digitales Y lo que debemos decirle a la gente Es que conozca Ovejas Negra La verdad no se van a arrepentir Y la verdad que tenemos mucho para dar Y no paramos Un saludo para toda la gente de Encore que está viendo Y también para los fans de Ovejas Negra Todos juntos Saludo a Encore Enseguida veremos los nuevos videoclips De las bandas de rock nacional Siamoniente y Gaia Luego de una charla con los músicos